El equipo de la Vista Me gustan todas las etapas de periodo Me encantan, ¿no? Al cual el equipo de la Vista Vasco le encantan las etapas de periodo Y la Tima en Momentus Es una Tima especial para cualquier lingüista ¿Qué tal? El pobre hombre está amagüeado Buenos días, Miquel Gracias Hombre, qué pasada, ¿qué tal? Hemos llegado por distintos coches, ahí venía con Denormo ¿Qué? Sí, sí Sí Sí